Música Estamos muy contentos, es un día de fiesta para Salcajá. Estamos inaugurando acá en este municipio el proyecto de Pueblos Tintorescos. El proyecto consiste en remozar y volverle a dar vida a los centros históricos de nueve municipios en Guatemala. Entre ellos está Salcajá, está Quetzaltenango, está Totonicapán en la parte del occidente, está Zacapa, está Izabal, está San Juan del Obispo. Entonces son nueve en total los pueblos que vamos a tratar de rescatar en conjunto con las municipalidades y hoy tuvimos el gusto también aprovechando la coyuntura de la presencia del gabinete del doctor presidente Yamatey acá en este municipio y conjuntamente con el señor alcalde hicimos la entrega inicial del primer paso que fue aquí a mi costado, está la pared que pintamos por primera vez y esta es la calle en la cual pues vamos a iniciar los trabajos de remozamiento. Un programa que busca impulsar pueblos con características culturales, naturales, relevantes a través del fortalecimiento de su identidad y pertenencia de los habitantes. Quiero agradecerles sinceramente a Linguat por la pintura que va a poner para que principiemos a trabajar en convertir a este municipio en el primer municipio del país en ser un pueblo pintoresco. Este es el primero. Estamos frente a la ermita de Salcajá, la primera iglesia católica construida en Centroamérica y donde se realizó la primera misa católica en el año de 1524. Y lo más importante aún es que estamos a cuatro años de que este histórico monumento a iglesia cumpla sus 500 años de vida. Salcajá.